bienvenidos al componente de introducción a la educación preescolar correspondiente al primer ciclo hoy trataremos un tema muy interesante como es hablemos de educadoras y maestras pero antes de ello quisiera llegar a ustedes con una reflexión de una pedagoga muy interesante como lo es maría montessori la tarea del educador sólo puede tener como base la normalización del niño y así conseguir la normalización del hombre y la renovación en la sociedad dependiendo de cómo fue la educación del niño en la etapa infantil vamos a tener los resultados a futuro cuando hablamos de educadoras y maestras nos damos cuenta sobre lo importante que es la elección de la profesión una maestra parvularia una maestra infantil va a tener que cumplir algunos aspectos importantes y algún perfil especial como es el amor por los niños el poder saber y conocer cuáles son las necesidades de ellos es decir conocer todas sus etapas de desarrollo y saber cómo y de qué forma llegar hacia ellos entre las características de una educadora o maestra efectiva tenemos el gusto por los niños una maestra infantil debe querer y amar a los niños también respetarlos en todos los ámbitos educativos además la educadora infantil o maestra efectiva tiene una característica que es de alientar a los niños a ser independientes es muy importante que la educadora se preocupe por los niños pero también se debe dejar a los niños que se vayan desarrollando por sí solos pero siempre guiándolos además otra característica es conocer el desarrollo infantil conocer sus etapas conocer cuál es su edad evolutiva conocer de qué forma podemos estimular a los niños eso es una tarea muy importante y características fundamentales de las educadoras educadoras o maestras efectivas otro aspecto importante otra característica que sirve como modelo a seguir si bien es cierto las personas adultas somos el modelo de los niños pero en el caso de una educadora infantil es importantísimo el saber proceder el dar el ejemplo el poder tratar y llegar a los niños el poder demostrar su cultura demostrar su educación llegar a los niños con una confianza porque ellos van a ser las personas que van a ir adquiriendo algunos rasgos de la educadora y la forma de cómo la educadora trata el niño va a servir para que los pequeños se sientan más seguros y también vayan siguiendo este modelo la educadora también tiene otra característica que es saber y conocer múltiples intereses no solamente preocuparse de la educación de los niños sino también preocuparse de su parte en el desarrollo en la parte afectiva en la parte social en la parte familiar conocer si los niños tienen algún problema y también saber preocuparse por la salud de los pequeños otro aspecto importante es la libertad pero marcando límites entonces ahí a qué nos referimos nos referimos a que los niños siempre van a tener que regirse bajo normas y reglas en el aula entonces es importante que la educadora vaya marcando estos límites para que su clase no sea una clase indisciplinada sino más bien que se mantenga el control dentro de la misma además la educadora parvularia tiene buenas habilidades para la comunicación si bien es cierto existen dos tipos de lenguaje el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal entonces es importante que se mantenga esta comunicación pero siempre de una manera efectiva llegando a los niños el mantener los comunicados y también en la parte no verbal también saber que los niños conozcan la forma de proceder de la docente y puedan ellos irla respetando guiar a los niños para que resuelvan sus problemas sociales muchas de las veces se dan algunos conflictos dentro del aula con otros niños entonces es importante que la educadora vaya mediando la forma y el proceder de los pequeños para poder resolver y que ellos a futuro también ya vayan adquiriendo algunas habilidades de cómo manejarse ante alguna circunstancia inesperada o cómo manejarse en la parte social o en la socialización con sus compañeritos el prospecto es disfrutar de la actividad física esto es muy importante poder llevarlos a los niños fuera del aula también es muy importante realizar ejercicio estar al aire libre e ir disfrutando de algunos espacios y recorriendo también algunas instancias del centro educativo para que los niños puedan distraerse y también puedan realizar una actividad al aire libre además se interesa por las familias es importante no solamente la educadora parvularia debe conocer en la parte educativa cómo va la evolución de los niños sino también ir un poco más trascender ver cómo están las relaciones familiares llamar a los padres de familia si ellos no se acercan ellas el quien se direccione hacia ellos comprender el papel de puericultora también se le conoce con este término entonces es muy importante saber que las educadoras parvularias también se las conoce como puericultoras estas personas tienen la capacidad de conocer un poco más el desarrollo de los niños no quiero decir que las personas o ese término sea aparte sino que este término va de la mano con el término maestra parvularia o educadora infantil conocer la capacidad de trabajar en equipo es muy importante mantener las buenas relaciones y hacer que los niños interactúen entre ellos para lograr ya un trabajo no de grupo sino de equipo tratando de sacar proyectos y objetivos juntos el papel de la puericultora en el desarrollo infantil como les decía el término no está aparte de educadoras infantiles simplemente son las personas que deberían tener un plus más algo adicional las educadoras infantiles algo adicional conocer los aspectos del desarrollo infantil en general en la parte emocional en la parte de desarrollo en la parte motriz en la parte sensorial en la parte del lenguaje es muy importante que la educadora parvularia sea un poco más que una simple educadora en un centro educativo sea una persona preparada y que conozca sobre el desarrollo evolutivo de los niños los niños tienen necesidades específicas y la labor es ayudar a satisfacerla muchas de las veces se nos presenta en los centros educativos niños con necesidades por ejemplo visuales necesidades auditivas necesidades de aprendizaje entonces la educadora parvularia o puericultora es la encargada de poder desarrollar y de poder marcar en dónde está la necesidad del niño para poderlo ubicar y poderlo ayudar gracias por su atención gracias y Gracias por ver el video.